Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo una canción que compuse hace meses pero que aún no había subido al canal Os la voy a grabar aquí sin micro ni nada en plan acústico porque me dejé el micro en Madrid ahora mismo estoy en el pueblo y bueno quería subirla ya porque si no, no la voy a subir nunca Estoy pendiente de hacer un videoclip de esta canción, así que cuando lo tenga pues lo subiré, os iré avisando pero de momento pues os subo esto para que veáis un poco el rollo es un rollo muy distinto al de todas mis canciones pero es mi favorito, espero que os guste un montón porque a mí me encanta y nada, eso si os gusta darle a me gusta compartirlo, comentar lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!